Y para conversar un poco sobre instituciones, estamos en comunicación telefónica con Jesús Rodríguez. Él fue, hasta hace muy poquito, presidente de una institución de la Auditoría General de la Nación. También estuvo en el Ministerio de Economía, estuvo en la Cámara de Diputados. Digo, pasó por muchas instituciones y para hablar de ellas, qué mejor que él. Muy buenas tardes, Jesús. Lucía Genavesi y Federico Recaño, te saludamos. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Federico. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Luciana? Muy bien. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, por suerte. Me alegro. Bueno, primero preguntarte así como muy general, ¿cómo ves la institucionalidad hoy en la Argentina? ¿Cómo ves a las instituciones? Bueno, no solo en la Argentina y no solo en la región de América Latina. En general hay un acoso a la institucionalidad democrática. Hay un asedio a las formas en las cuales las sociedades se organizan democráticamente. Sí. Eso es lo que uno le permite ver un patrón que contribuya a entender a los Trump, a los Bolsonaro y a otras experiencias como un día o un día en el gobierno. Y otras minoritaria, pero que son muy influyentes, en distintos lugares del mundo se verifican. Bien, ahí yo tengo esta reformulación de las instituciones y demás y que permiten. Digo, hay como una suerte de celeridad que a veces parece reclamar la gente en la toma de decisiones de algunas instituciones. Digamos, por supuesto que las instituciones requieren un mecanismo, a ver si se quiere, para ser más precisas, de un cierto mecanismo burocrático, en el buen sentido de esa palabra. Pero hay un cuestionamiento también que tiene que ver con instituciones que no han respondido o no. Sí, claro. Dos cosas diría yo. Es cierto que hay algunos que tienen una visión más decisionista y que reclaman y cuestionan la institucionalidad democrática por las demoras, digamos así. Ahora bien, también es cierto que uno aspira que las decisiones de la sociedad democrática sean resultados de deliberaciones y no fruto de autocracias. Esto es el poder de uno. Porque ese poder de uno es posible que a veces coincida en lo que uno desea, pero el problema es cuando ese poder de uno va en contra de lo que uno pretende. Entonces la arbitrariedad y la discrecionalidad es una pésima compañía en sociedades diversas, complejas, como la argentina por caso. Jesús, recién hablábamos, por ejemplo, de, digamos, estamos a 30 años de la reforma constitucional, que lo que hizo fue justamente crear algunas instituciones, dereñar otras, darle rango constitucional, algunas que ya existían. Y recién justamente, por ejemplo, estábamos hablando del rol del jefe de gabinete de ministros. 30 años después, vos formaste parte de esa constituyente. ¿Hay instituciones que se quedaron un poco en ese camino de lo que debían ser? ¿Cómo haces el análisis vos 30 años después? Bueno, yo primero quiero decir que saludo la constitución que no ha... por varias razones. Tal vez la primera, que es una constitución de todos. Fue aprobada por una línea expresando la diversidad del origen geográfico, de las proveniencias ideológicas y de todos los partidos políticos. Y eso fue votado por una línea y eso es algo muy importante que en la historia argentina nunca antes había sucedido. Lo segundo que quiero decir es que no le podemos responsabilizar a la constitución de leyes que fueron sancionadas después con maturías circunstanciales y generando una institucionalidad legislativa inconveniente. Por ejemplo, la delegación de poderes, digamos. Por ejemplo, la ley que regula el tratamiento de los decretos necesarios geográficos. Bien, correcto. Esa es una ley del gobierno de Cristina Kirchner que lo que hace es una contrarreforma constitucional. De la misma manera, algunos aspectos del Consejo de la Magistratura, que fueron sancionados en su momento y que recién fue posible recomponerlo de un fallo de la Corte. Así que, lo diría, saludo a la constitución y no le echemos la culpa a la constitución en algunas cuestiones que son responsabilidades de leyes. Y también digo, para tomar tu punto, que efectivamente la jefatura de gabinete que establece presencia mensual del jefe de gabinete en el Congreso, eso no se cumple y eso está mal. Yo tengo una pregunta puntual acá que tiene que ver con el defensor del pueblo. Digo, ahí tenemos, de alguna manera estamos siempre escuchando que la política es diálogo, etcétera, etcétera, digamos. Y el defensor del pueblo para su nombramiento requiere, bueno, una mayoría especial, pero llevamos 15 años sin defensor del pueblo. Y esto es una de las instituciones que introdujo la nueva constitución. ¿Algo falla ahí? Sí, claro, falla la cultura política de la Argentina. Y acá, permíteme, vos sabés que yo no soy peronista, pero voy a citar la realidad. Pero, que decía que la Argentina es una sociedad muy politizada, pero con escasa cultura política. Y quiero decirme en este sentido que, a diferencia de otros países de la región, porque no es un mal que nos afecta a los hispanos parlantes. Si uno mira a Uruguay o mira a Chile, hay una cultura del acuerdo, hay una cultura del compromiso, hay una vocación de encontrar puntos de coincidencia entre los distintos partidos, y aquí, desafortunadamente, por la existencia del populismo, por el extendido desarrollo de las prácticas populistas que tienen que ver con una lógica del poder, de suma cero, de todo, nada, de cero o infinito, se cuestiona, se impugna la vocación de acuerdo entre los actores políticos. Jesús, en esta escasa cultura política que vos marcas, ¿sentís que hay momentos en los que las personas o los nombres propios se ubican por encima de las instituciones? Bueno, eso nos lleva al principio de nuestra conversación, la debilidad de las instituciones. Instituciones débiles habilitan o permiten emergencias de conductas individuales sumadas, y no necesariamente esas culturas y liderazgos individuales son positivos en términos de sus resultados, y casi hay como una liderazgo narcisista antes que liderazgos institucionales. Ahora, entiendo eso que decís, pero, a ver, yo sostengo que lo normativo en la Argentina es bastante profundo y, si se quiere, bastante moderno, por decirlo de alguna manera. Tenemos leyes que, la verdad, que reconocen derechos y demás, pero que después no tenemos instituciones que acompañan esos derechos. Eso es porque forzamos la ley, queremos que la ley diga algo que la sociedad no está viendo, o porque las instituciones simplemente no responden. Voy a decir esto que decíamos hace un ratito en otro bloque, el Ministerio de Género y Diversidad, o cosas que se van creando, que después vemos que en la práctica por algo no funcionan, no sabemos por qué. Cuando tenemos un montón de leyes que en realidad deberían garantizar determinados derechos. Bueno, yo agregaría a los problemas que tenemos en la cultura de la cual hablábamos, que la manera de resolvernos es a través de la política, agregaría también una conducta social que es la novia, esto es, el no respeto a las leyes, la búsqueda permanente del atajo, la picardería supuesta, que lo único que hace es generar una situación más inconveniente. Es lo que Carlos Nino llamaba la anomia boba, porque es una solución que perjudica a todos. Y él pone un ejemplo que me gustaría traer, Carlos Nino que fue un filósofo del derecho, asesor del presidente Alfonsín, muy importante, que falleció muy prematuralmente, desgraciadamente. Ponía el ejemplo de que cuando hay anomia en el sentido de no respeto a la ley, ponía el ejemplo del tránsito en una ciudad. Si no hay reglas, o si hay reglas y no son compartidas, pasan dos cosas, decía él, o hay anarquía o hay dictadura. Y entonces sí, ponía el ejemplo del relismo, que si no hubiera el semáforo, no se hubiera la bolilla, los semáforos, el más, el colectivo le pasaban por arriba a los peatones, la dictadura, o la anarquía, de que nadie puede cruzar el obelismo. Entonces creo que eso también tiene que ver con ese registro cultural, de creernos todos vivos, inteligentes, de hacer el atajo y no respetar a nadie. Ahora, te digo, Jesús, dame una esperanza, porque los argentinos no es que vamos a cambiar mañana, no vamos a cambiar todo esto. Claro, pero hay dos maneras de no resolver un problema. A ver. Primero, negar su existencia. Sí. Y la segunda manera es no tener un mal diagnóstico. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? El problema de la Argentina es, sin duda, la ajuridicidad que nos llevó 50 años de golpe de dictadura hacia actualitarismos. Ajá. Y luego que recuperamos la institucionalidad democrática de votar y elegir los gobernantes, un desprendimiento de esa ajuridicidad, que es el populismo político. Si nosotros fuéramos capaces de vivir en una sociedad democrática, republicana, liberal de derechos, republicana de control y revisión de cuentas de los poderes y democrática, en el sentido de que solamente crece la soberanía popular, seguramente estaríamos mejor. ¿Cómo? Hay que decirlo, Federico. Sí. De nuevo el ejemplo de lo que decimos. Chile y Uruguay pudieron reducir, en el caso de Chile, 32 puntos porcentuales. Y en el caso de Uruguay, 20 puntos porcentuales de la pobreza en los últimos 20 años. Sí, sí, sí. Y ahí no viven seres extraterrestres. Y hay gente parecida a nosotros, donde hay una cultura política mejor que la que tenemos nosotros. Y hay una institucionalidad parecida nada más que es al respecto. Ahora, igual ahí yo siempre, Chile, entiendo que se lo cita desde la Uruguay, está claro. Pero digo, Chile no puede aprobar una nueva constitución, digamos. Hay una dificultad ahí. Sí, pero en todo caso se lo depondría, sí. Ahí hay defectos derivados de los propios actores políticos que equivocaron el camino, porque no pudieron aprobar una constitución, no pudieron aprobar dos. Sí, dos. Sí, sí, sí. Lo cual te muestra es que no hicieron las cosas bien. Por eso digo, van de un extremo a otro también, por lo menos en la redacción, digamos. Casi te lo diría que este es un ejemplo, un lunar último en una piedra bastante respetable. Jesús, en ese sentido vos recién hablabas de la cultura, y te hago la última por lo menos de mi parte. La cultura del control y la rendición de cuentas. Y yo creo que tu celular nunca debe haber sonado tanto como en la previa a la marcha por las universidades. Digo, porque de repente fue como, ¿quién tiene que controlar la Auditoría General de la Nación? Digo, ¿ahí cómo ves el vínculo de la auditoría con la ciudadanía? Porque ahí pasó como que de repente es, ah, pará, este es un organismo que tiene que controlar. Y sin embargo había como un semidesconocimiento general del tema. Bueno, eso tiene que ver para mí con lo afectado que está el ecosistema de control en la Argentina. ¿Y por qué está afectado? Bueno, por la debilidad institucional de la que hablábamos al principio. Pénsalo así. Hoy en la Argentina no hay presupuesto. Sí. Aprobado por el Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el presupuesto es el que rige el del año pasado. Pero como hay inflación, hay más ingresos que los que estaban previstos. Y como no hay presupuesto aprobado, el Poder Instituto tiene la facultad para reasignar partidas con la más absoluta discrecionalidad. Querenando arbitrariedades. Entonces, un ecosistema de control afectado de manera negativa como está, produce, en primer lugar, esta situación. Segundo, el Poder es un jefe de gabinete que tiene que ir todos los meses al Congreso. No ha ido nunca este jefe de gabinete. Las dos cuestiones, la ausencia de presupuesto y un jefe de gabinete que evita el Congreso, repite el presidente de la ley lo que hacía el presidente Eduardo Fernández. Exactamente lo mismo. Gobernar sin presupuesto, gobernar con decretos de necesidad de urgencia y facultades delegadas y que es un jefe de gabinete que no concurre al Congreso. Entonces hay que empezar desde el principio, que es recuperar la institucionalidad. Bien, yo te hago la última de mi parte, muy simple. ¿Auditoría es hoy una palabra de moda? Ojalá lo fuera. Porque, míralo así, Federico, desde la Revolución Francesa, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, artículo 14, todos los ciudadanos tenemos el derecho a conocer el uso de los recursos públicos. Así que no es de moda, es de republicano. Bien, muy bien. Jesús, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, un abrazo grande, un beso, saludos. Igualmente. Igualmente. Pasaba Jesús Rodríguez, entonces, expresidente de la Auditoría General por el Dedo Gordo. Si les parece, vamos a una tanda, pero quédense que seguimos en vivo hasta las 6 de la tarde.